Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente estoy por aquí en la playita y bueno, hoy día yo voy a recordar un jueguito con este saquito y quiero que adivinen ustedes, o ustedes que hacían en su niñez con estos saquitos de aquí. ¿Qué más ideas ustedes me pueden dar para venirlas a hacer otro día? Hoy día me recordé que, bueno, el saquito lo poníamos así, pero para esto tengo una invitada especial que ya va a venir, Alejandra Palacios. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con Angélica y bueno, me tiene algo preparado, algo especial. ¿Cómo te podemos encontrar en el espejo primero? Ah, bueno, me pueden encontrar como Alejandra Quiroz, aquí me van a dejar mencionado, así que corra a seguir. Bueno Alejandra, la cosa es que tú te tienes que sentar aquí. Me siento, ¿ves? Sí, siéntate ahí. Unas vocecitas para que no se me capte. Bueno, aquí yo voy a hacer como un carrito. ¿Ya? ¿Sí pones conmigo? Yo creo que sí, pero sube la costa del monte, no sé, como sube los tiempos. A ver, así. Sí, a ver si yo aguanto o no aguanto con Alejandra. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, siento que me voy a caer! Cuidado, me volvés con alguna piedra por aquí. No, no hay piedra, no hay piedra. ¡Eh, me encanta! Pero él está disfrutando, pero yo mismo me toca a mí. ¡No! ¡Ay, bueno, a mí me parece genial eso. A mí ya dame todo lo que tú quieras. Vamos a llevarla a la playa. A la playa. ¡No! No, hay muchas piedras. Yo no sé si me metes una por ahí. ¡Eh! Vamos dejando como un caminito aquí. Ella feliz y yo feliz. A mí ya dame todo lo que tú quieras. Yo soy bien cómoda. ¡Tarán! ¡Tarán! A ver, pero ponte otro, otro, otro... Otro punto. Otro punto. Otro punto. A ver, ¿puedo hacerle esto? Ahí, ahí queda. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Siento que aquí es como que pierdo más el equilibrio. A ver, vamos. A ver, agárrate de mis brazos. ¡Ah! Mira que estoy más cansado para ti. Es más pesado. Bueno, de esa pose es más difícil. De frente, sí. Me terminé. Bueno, toma airecito, toma airecito. Así ya despedí. Bueno, chicos, yo con esto me pido. No, pero falta yo. Yo tengo que hacer. ¿Tú vas a hacer? Sí, yo la voy a pasear también a Angel. A ver. A ver, ¿cómo me pongo? Como tú quieras. A ver, vamos a ver si tú aguantas conmigo. Bueno, mientras yo la paseo... ¡Ay, no! Mientras yo la paseo a ella, nos despedimos ahora a ti. ¡Tia! ¡Chau! 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 ¡Chau!